Rizaraldenses, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten pa' ahorita pa' Semana Santa? Yo estaba pensando disqueerlo en el milagroso de Buga, pero me contaron que en Quinchía hacían una Semana Santa muy bonita, que la de Marsella también era muy buena. Voy a mirar y de pronto, con lo que me gasto yendo a Buga, me doy un pasoncito por los 14 municipios rizaraldenses a propósito de Semana Santa. Les cuento que en la casa no fallamos con la vigilia todos los viernes. El pescadito es sagrado, a Gloria le queda lo más de bueno y además es muy provechoso, eso tiene muchas vitaminas y nutrientes y todas esas cosas, con lo que sí tienen que poner cuidado es dónde y a quién le compran, no se pongan a comprar en lugares como de deudosa reputación. El pescado hay que mirarlo a los ojos, para nosotros son el espejo del alma, pues en el pescado es el espejo de su estado, si tiene la mirada como opaca, sin brillo, ni siquiera lo toquen. Otra cosa, que la piel sea bonita, que usted lo presione con el dedo y que se hunda normal, pero que vuelva y quede como estaba. Si usted le metió el dedo y se quedó hundido, ni siquiera compre pescado en ese sitio, corra para otro, que tengan las escamitas pegadas y abundantes, si están sueltas, nada. Y por último las agallas deben ser rojitas y pues lo más importante y pensaría uno que obvio, aunque el sentido común es el menos obvio de todos los sentidos, que huela a bueno, si tiene el menor olor a rancio, pues evite la fatiga. Lo último que queremos es enfermarnos, ahora que saben comprar pescado, pues a comer y no porque sea semana santa, sino por lo menos una vez a la semana. Los quiero mucho coterráneos, piensen ciudadanos.